Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos la FIA va a ser flexible con el nuevo calendario de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos su presidente Yantot no se va a oponer a la superposición de eventos para esta temporada 2020 Bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, a la máxima categoría del automovilismo sigue trabajando en la reorganización del nuevo calendario de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y bueno, una temporada en la que se tendrá una gran cantidad de eventos dentro de un margen de tiempo mucho más corto que anteriormente Lo cual va a provocar un calendario mucho más cargado Algo que ante todo el presidente de la FIA ya ha confirmado que no va a poner ninguna oposición Bueno, debido a la particular situación en la que se encuentra todo el mundo actualmente El órgano rector de la Fórmula 1 y del automovilismo en general admitió que no va a poner problemas al calendario Que el gran circo presente para la segunda parte del año Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!